Hola, te saluda el arquitecto Werner Valencia. En esta oportunidad quiero darte la bienvenida al curso Green Manager 365. Este es un curso que está enfocado en la gestión de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción bajo la metodología BIM. Este curso se encuentra constituido por varios módulos académicos, dentro de ellos te menciono redes de arquitectura como módulo inicial. Posteriormente a esto estamos trabajando con el módulo de Revit de estructuras que tiene otro submódulo, que en este caso es Autodesk Advanced Steel, que es la herramienta por excelencia para trabajar con proyectos metálicos. El tercer módulo termina siendo Revit MED, que nos servirá para trabajar toda la parte de las instalaciones dentro de una edificación. Pasaremos también por Microsoft Project, que nos servirá para trabajar y gestionar tiempos como una herramienta alternativa, puesto que el módulo siguiente es Autodesk NaviWork, que será el software que por excelencia nos servirá para gestionar toda la metodología BIM y en este caso estaremos generando nuestro modelo federado utilizando los modelos de arquitectura, estructuras que puede ser en este caso, estructuras de concreto reforzado, estructura metálica y todos los modelos de instalaciones que se generaron en un principio. Toda esta información evidentemente la estaremos trabajando en nuestro último módulo que es BIM 360, donde estaremos trabajando en nuestro entorno común de datos. De tal manera, este es un curso que se enfoca principalmente en la gestión de la metodología BIM. Déjame contarte que principalmente contamos con amplia experiencia en la aplicación de esta metodología. A la fecha hemos gestionado uno de los proyectos bastante grandes en Guatemala, que en este caso es Avia, en donde gestionamos todas las instalaciones en el proyecto. En este caso es un proyecto de 96 mil metros cuadrados, en donde podrás ver y donde puedas observar que efectivamente logramos alcanzar el modelado de distintas disciplinas de instalaciones. Coordinamos al mismo tiempo todas esas instalaciones hasta que podamos llegar a un modelo federado, en donde evidentemente se utiliza en obra como un referente gráfico que nos ayuda para la correcta construcción de las instalaciones. De tal manera que te invito a participar en este curso y así mismo, si quieres que tu empresa pueda dar ese paso a la metodología BIM, no dudes en comunicarte con mi persona ya sea vía correo, ya sea vía WhatsApp o vía Facebook, para que podamos diseñar un plan estratégico para la implementación de esta metodología dentro de tu empresa. ¿De acuerdo? Estamos entonces a la orden y bienvenidos. ¡Saludos! Gracias por ver el video.